Un municipal ante la federación en distintos rubros y bueno, como hemos tenido el PED, Programa de Empleo Temporal, hemos tenido también cursos de oficios como la elaboración de industrias regionales, hemos tenido también el programa JALE para los muchachos que están trabajando para que se ayuden con sus estudios y es una manera de que el gobierno coadyuve o apoye para que la gente tenga un ingreso adicional.